Yo creo que es un tema muy sensible. España cuenta con una posición sólida con respecto a la garantía de suministro y además la infraestructura de regasificación de la que disponemos permite el rápido acceso de gas natural licuado por barco y por tanto no hay problema de abastecimiento con fuentes muy diferentes. Sí es evidente que nos impacta como a los demás la evolución que está presentando el precio del gas en un momento en el que no solamente hay un incremento muy notable de la demanda por parte de los mercados asiáticos sino efectivamente tensiones importantes con el que todavía es el primer proveedor de gas natural para la mayoría de los países europeos. Esto evidentemente nos inquieta. Yo creo que hay que seguir muy de cerca, que es lo que ocurre. La respuesta obvia es acelerar la transición energética, reducir nuestra dependencia del gas natural por la volatilidad del precio, por los proveedores que estamos viendo pueden estar asociados a tensiones en nuestras fronteras pero en todo caso esto lleva algún tiempo. Por tanto vamos a insistir una vez más en la importancia de que la Unión Europea se plantee qué plan de emergencia, qué medidas excepcionales se pueden adoptar en el contexto regulatorio para que esa situación tan complicada con respecto al gas no impacte de una manera tan desorbitada también sobre los precios de la electricidad.